El otro día hablando de esto, me pusieron un gel, no me acuerdo dónde estaba, que le dije, usted no puede dar este gel. Gonzalo tenía una pinta de baba de caracol, asqueroso, horrible, pegosteoso, olía a rayos, también lo contrario. Por eso tienes que irte con marcas conocidas como Pureti, como el Killer One de Pureti, el X-Germ, todos estos, porque si no, te pueden dar gato por liebre. Fíjate, con la implementación de los geles y de este tipo de sanitizantes, de pronto aparecieron muchas marcas que lo que te ponían no era necesariamente algo que funcionara para matar, olvídate del COVID-19, cualquier otro tipo de bacteria, porque tienes que tener ciertas características. Recuerden ustedes que para combatir el COVID se necesitaba que los geles o los sanitizantes tuvieran una base muy amplia de alcohol, cosa que luego no sucede y lo que te ponen es como perfumito y terminas efectivamente con las manos pegosteos. ¿Sabes dónde pasa mucho eso en los aeropuertos del país? Como que de pronto dijeron, vamos a ahorrar dinero y comenzaron a poner cualquier tipo de sanitizante en donde te dejan las manos como si los hubieras puesto en gelatina. Muy mal, no tienes ningún tipo de sanitización, te dejan las manos oliendo a gasolina y peor porque como quedan todas pegosteosas. Entonces en el momento en el que vas caminando en un aeropuerto a fuerzas tienes que pasar por un pasamanos o tienes que pasar por un control y vas tocando cosas que se van pegando las bacterias a tu alrededor. Por eso hay que tener un cuidado enorme en el tipo de productos que estamos utilizando para nuestro cuidado personal. Bueno, yo les quiero decir, a mis hijos ya les dio el COVID, muy al principio, digamos en el primer año cayeron con COVID, a él le fue peor que a ella, mucho peor, o sea, los síntomas y todo fueron, bueno, bajó más de ocho kilos de lo duro que le dio y ella estuvo más tiempo, pero no tan mal, ¿estamos? Yo limpiaba sus cuartos, yo limpiaba sus cuartos, yo entraba como la NASA, así, con careta, con no sé cuántos cubrebocas, con una cosa así, un jumper, ¿no? De estos, ¿cómo se llaman en español? Perdónenme la payasada, pero... Sí, con overol. Overol, gracias. Un overol y entraba a fumigar tal cual, a limpiar con Pureti y con el Killer One, todos los días. A levantar con guantes así los clínex que están ahí tirados el uno tras otro, que no cayeron en el cesto de la basura. Bueno, a limpieza de veras como de hospital, con estos dos productos. No me contagié, Gonzalo. No, pero también porque tienes un cuidado enorme. No, y por los productos, o sea, los productos en serio mataban al bicho, no había manera. Yo entraba con una pistola de estas con el Pureti así en el aire y luego puesto en todas las ventanas, en la televisión, en todo, 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 todas las superficies y el piso era con el que te digo, el Killer One. Todos los días. Mi hija estuvo más de un mes y no me enfermé del bicho. Bueno, el ejemplo claro es que, a ver, estás sentada en el lugar en donde ha pasado un montón de gente que se ha enfermado en las últimas semanas y estás indebne. Invicta, ¿eh? Todavía invicta. Ojalá, Dios quiera, así siga, pero pues no sabes. Bueno, el caso de Diego Verdaguer me dejó con el ojo cuadrado y me estaban diciendo que no quería vacunarse, que no se había vacunado. A mí no me deja con el ojo cuadrado porque llevaban un año él y su esposa utilizando redes sociales para denostar la vacuna, diciendo todo este tipo de teorías conspiracionistas que hay. Puedes ser un gran cantante, lo era, y fue una bomba dentro de él y su esposa Amanda Miguel dentro del pop en español en los principios de los años ochenta y después siguió una carrera muy exitosa en los noventa, etcétera, etcétera. Pero tienes que tomar una responsabilidad también hacia lo que le estás diciendo a la gente por su salud. O sea, si está confirmado por método científico lo benéfico que es una vacuna, no puedes tú utilizar tus redes sociales. Es el segundo en menos de una semana, en una semana, cantante, que muere de COVID después de haber sido muy vocal antivacunas. El otro, por supuesto, Mitloff, que murió a los setenta y cuatro años de edad, también de COVID y que también era antivacunas. Entonces, pues creo que está quedando muy claro que si tienes la posibilidad de protegerte a ti, proteger a los demás, pues no la debes dejar pasar, Fernanda. La verdad es que me sorprende, son noticias que te agarran en curva y que te das cuenta que también pasa lo contrario. Yo soy pro vacuna, yo no puedo patear algo que te da salud, que te disminuye el riesgo, que está comprobado. No puedo ir en contra de eso, pero por sensatez, por muchos temas. Pero fíjate que me estoy enterando también, cada vez más, y esto lo pongo en la mesa porque es otra realidad, de gente con tres vacunas que le está pasando muy mal y que ha muerto. También lo contrario, mucho menos casos, eso sí, mucho menos casos con vacuna que sin vacuna. Es que yo creo que hay que ser muy específicos en algo, Fernanda. Y hemos puesto mucha atención a la vacuna del COVID porque es una enfermedad que afectó a la población entera, no solo en la cuestión de salud, sino económica, social, psicológica, emocional. Pero lo que sucede con la vacuna del COVID, sucede con cualquier otra vacuna y con cualquier otro medicamento. Puede llegar, a ver, te lo puedo poner un ejemplo claro. Los tratamientos contra la leucemia. Puede llegar alguien que tenga un cuadro clínico muy parecido al paciente A y al paciente B. Y los dos con leucemia. Puede ser que a uno le pongan un tratamiento y le pegue perfectamente y se recupere muy rápidamente. Y otro que con ese tratamiento no mejore absolutamente nada. Así es la ciencia. Y puede pasar también que salgan casi de manera milagrosa con cosas muy pequeñas o muy livianas y otros que necesiten quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sucede. Hay una parte de incertidumbre que tiene que ver también con la reacción de este tipo de medicamentos hacia la persona que los toma. Me voy un poco más allá con el propio virus, Fernanda. ¿Cuántos hay hoy en día en el mundo que tienen COVID-19 y no lo saben porque son asintomáticos? Y van por la vida sin ningún problema en comparación a otros que efectivamente con las tres vacunas pueden llegar a tener enfermedad grave y morir. Tiene mucho que ver factores que no tienen que ser necesariamente cuestiones que tengan que ver con la efectividad de la vacuna. Sí, los casos de hecho ayer en el consultorio me estaban platicando justamente de una mujer de 62 años en donde tres vacunas después, así, ipso facto, le empezó una tosecita, empezó con estornudos y no le dio tiempo de llegar al hospital. Así, por COVID. Mira. O sea, los casos están siendo alarmantes, Gonzalo, y no se habla de eso en este país. No, porque por eso hasta las pruebas son poquísimas. Ya ni hablemos de si los niños se tienen que vacunar o no porque dicen que es muy extraño que les dé. Pues, a ver, la prevención de la salud es para eso, para evitar que en cualquier caso te puedas enfermar de cualquier tipo de bacteria o de virus. No, o sea, no te lo ponen porque vaya a ser certero que te vaya a dar. Te ponen las vacunas evitando de esta manera que pudiera llegar a ser como el sarampión, por ejemplo, que estaba erradicado en México y de pronto volvió a aparecer. ¿Por qué? Por la inacción. Fíjate la declaración de Gatel. La infancia es una de las etapas que merece de las mayores protecciones. Pero la probabilidad de que un menor de edad tenga una complicación y muera por COVID es muy, muy baja. Ay, bueno, qué tipo tan inútil, de veras. No, 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 no puede ser. Qué ignorantes. Ya viste que Coello Trejo dijo, si lo quieren denunciar, aquí está mi correo. Es que es para... Esto es un crimen de Estado. Pues veamos cómo acaba eso. Gracias, mi querido Flaqui Guapo. Hasta el lunes. Con mucho cariño. Aquí en ¿Qué tal, Fernández?